Es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Estamos hablando del 22 de noviembre de 1963. Una historia que ya cumplió más de medio siglo. Sin embargo, 54 años. Pero en las últimas horas el tema ha salido a la palestra, ha estado en la contingencia, porque el reputadísimo productor musical, el gran Quincy Jones, el hombre que entre muchos artistas catapultó con discos imprescindibles a Michael Jackson, al estrellato ahí en el número uno absoluto, habló de todo. Habló justamente de Michael Jackson, de la industria de la música, de su historia, de su trayectoria, y también habló de la Casa Blanca, el clan Kennedy y la muerte del expresidente. Dijo saber quién había sido quien perpetró este magnicidio. ¿Quién lo mandó a matar en realidad? Ahora, recordemos que John Kennedy siempre quiso pertenecer a este círculo de farándula, ¿cierto? Y tener cercanía con Sinatra, con el Rat Pack. Recordemos que Sammy Davis, Dean Martin, Sinatra, ellos pertenecían a una suerte de élite. Claro, una élite de casinos, glamour, puros, mujeres, autos de lujo. Eran como los raperos de la época. Exactamente, y de hecho ellos... Eran como los raperos gángster de la época. Ellos tenían fuertes conexiones con la mafia según las últimas investigaciones. Habían grandes patrones de la mafia entre todo este círculo de gran farándula. Uno de ellos era Sam Yancana. Recordemos también que otro de los vértices de este triángulo, por decirlo amoroso de alguna manera, también era la famosísima Marilyn Monroe. Claro. A la que también, digamos, que las declaraciones de Quincy Jones le tiran así como una pinceladita. Él dice abiertamente, este gran compositor y gran productor, que el culpable de la muerte de John Fitzgerald Kennedy no sería nadie más ni nadie menos que el famosísimo gángster Sam Yancana. Y lo declara así... Abiertamente. Abiertamente. No se arruga, eso es lo que más sorprende. Entonces... Da la sensación que está muy seguro Quincy Jones. Mira, ni siquiera las investigaciones policiales que hay hasta el día de hoy del caso de John Kennedy están tan seguros como Quincy Jones cuando hace esta declaración. Me da la impresión que hay en la revista Vanity Fair. Si bien es cierto, desplumó a Michael Jackson y desplumó a muchos otros, probablemente en este caso puede tener alguna conexión con la realidad. Ya que recordemos que de todos los parámetros y de todas las investigaciones que se daban al respecto de la muerte de Kennedy, una de las sospechas más fuertes provenía justamente de la mafia, que había sido encargado a la mafia. También hay que recordar que nuestro queridísimo John Kennedy, según lo que cuentan, digamos, los coronistas de la época, era un hombre bastante mujeriego. Y era dado, digamos, a conquistar doncellas sin, digamos, sin tomar en cuenta cuál era la pareja de turno, digamos. A él le gustaban mucho las mujeres y obviamente era un hombre mujeriego según lo que cuentan. Y por aquí y por allá se dice que se metió con muchas mujeres relacionadas con grandes patrones de la mafia. Probablemente algún callito le pisó a Sam Yancana que desembocó en que la mafia estuviera tras él. ¿Con qué resultado? Con el que se vio a través de toda la televisión de Estados Unidos en noviembre del 63, en el que supuestamente también Lee Harvey Oswald le dispara desde este famoso edificio y termina con su muerte. Ahora, hemos hablado en alguna oportunidad de que culpar a Lee Harvey Oswald de la muerte de John Kennedy es como la solución más rápida, es como lo más simplista. Sin embargo, hay muchos detalles que también nos hablan a la cara que esto puede no ser correcto, ya que la teoría de la famosa bala loca, por ejemplo, es insostenible. Recordemos un poco esa teoría, Freddy, porque cuando uno va entendiendo el hilo narrativo, uno dice, claro, ¿cómo demonio de esa bala hizo ese giro? Imposible. Es que, a ver, este detalle de la bala loca o la bala prístina que le dicen los norteamericanos es el más bizarro de todos, porque trata de explicar los disparos realizados a John Kennedy con una maniobra que para la física del día de hoy es imposible. Una bala que atraviesa el cuerpo de una persona se detiene en el aire un par de segundos, baja, vuelve a subir y sale. Imposible, Ignacio. Otro asesinato que nos parece no solamente curioso, sino que misterioso y rodeado de un halo que deja entre sus componentes más importantes a la mafia con Sam Giancana como uno de sus probables protagonistas. Y que también puede haber estado detrás de la mano de Jack Ruby cuando le dispara a Oswald. Porque, ¿cómo es posible que haya entrado una persona con una pistola a un lugar altamente vigilado y disparar a, digamos así, a dos metros a alguien que sospechó el asesinato de un presidente? Me parece muy raro.